¡Ay, gracias! Al terminar aquí, iré al banco. Luego iré a comprar las cosas del mercado. No, no, no. Debo concentrarme. ¡Qué difícil es ser una persona sorda! Sí. Debo comprar las cosas que mi hijo necesita. Ya, voy a concentrarme para sentir como una persona sorda. Voy a ponerme en los zapatos de las personas sordas. No te pongas en mis zapatos. Reconoce mis derechos. Sobre esto hablaremos un poco más adelante.